Orales pues, y es un buen montón el que tienes aquí, que has juntado durante cuánto tiempo. Pues te digo que durante este año es lo que he juntado, y nada más lo hago de pasada, no me dedico de así, que digamos, de lleno, no, nada más lo que te dedico de pasada, entonces la invitación es para que la comunidad, pues lo haga, igual, más que nada, como lo dice el regidor de ecología, va más para los jóvenes, los que se están formando, ellos pues necesitan ya aprender la cultura de la limpieza, no, para que igual, muchas veces los jóvenes de las escuelas, en su andar tiran los envases, y yo soy el que los anda recogiendo a veces, no, nada más este, y la idea es de que pues vean este video, que se motiven y que recogen los envases, la basura, las pilas, como te comentaba, hay muchas pilas, entonces, en las pilas, ya ves que viene la, viene ahí no tirar a la basura, pero tampoco te dice dónde, no, entonces, esto ya lo comenté también con el regidor de ecología, él también ya se dio, ya se dio a la tarea de poner ahí un botecito para que la gente vaya a dejar sus pilas, pero no lo hace, no lo hace, entonces, muy pocos son los que toman en serio el asunto de la contaminación, y esa es la invitación, este simple, me parece, este, aprovechando de que tú difundes, este, pues que andamos aquí, ¿no?, en el pueblo, andamos aquí viendo las fotos y todo eso, pues sí, es muy bueno, qué bueno, te felicito por tu labor que haces, y ojalá y esta, esta muestra de lo que tú, es que dices tú, que durante un año has juntado todo ese, todo ese plástico, todo ese, ese envase vacío que, que la comunidad tira, que la comunidad ocupa, ¿verdad?, y que, y que no hay aquí un centro donde, de acopio donde se junten, entonces, tú te has dedicado a eso, y este, pues muchas felicidades, Manuel, te felicito, y este, pues esperamos que tu voz se haga eco, y que no nada más en la comunidad de Santa Catarina, Ticuá, sino que también en todas las comunidades aledañas, como nuestros vecinos, que son los de San Pablo, San Felipe, San Pedro Molinos, este, Chalcatongo, Yosondúa, Yosoyúa, todos los pueblos que están por aquí, pues, pues, este, se pongan, se den a la tarea de, de, de juntar el PET y, pues, aunque sea, llevarlo, juntar y llevarlo a vender, o lo que sea, pero el chiste es juntar el plástico para que no esté tirado en las calles y no contaminen nuestro pueblo, porque ya estamos muy contaminados, ¿no? Y, pues, sí, este, las pilas, pues, también, igual las pilas de los celulares, las pilas...